Seamos muy bienvenidos a un nuevo video de aventuras Como pueden ver, dándoles gracias a Dios por un día más Bueno, estamos de regreso Le hechazó Malo, porque le hechazó mis saludos ahorita De verdad usted Lo que pasa es que uno como periodista no se tiene que perder cada instante que pasa aquí en Aventuras S.B. A las avispas Periodista Metido Comunicativo Informa a todo el público Informar de algo Diga algo pues De verdad Y me dijo que se anota Que se anota Para las canastas Aventuras 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 Porque Porque tamales no me gustan Sí Silvia, échenme una Usted ya sabe Usted ya sabe Sí, porque los tamales no me gustan a mí Y quiero pupusa no tamales Ajá, porque igual aquello que es del reto No voy aprovechando y yo quiero mandar un saludito muy especial para la amiga Romina Palacio Saludos 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 Yona Que no pierdas todos los videos de la niña No, hay que agradecer también a la esposa y la amiga Romina gracias por todo el apoyo que nos está dando y bendiciones Bueno, llegó la hora de la pupusa va La pupusia Va a querer pupusa amor ¿Quién la echa más grande la pupusa? La noe La noe Grandes y gruesas Y por qué pues estamos hablando de la pupusa salvadoreña Lo que pasa es que anda mal de la garganta Así la quiere William No, más delgada hija Ah, más delgada Las silvias Entonces para llevar más menos material adentro William No importa No, depende Vamos a esperar que haga un poquito ahí y luego nosotros La plancha es muy chiquita ¿Quién no puede tortear aquí? Yo sí Todas creo que podemos tortear Yo creo que todos podemos No veo porque yo no puedo ¡Mujeres! ¡Mujeres! Yo quiero ver a la Gaby hacer una Ya la va a ver Voy a espantarlas a ver porque A mí me encanta tortear ya William ¿Ah? Me encanta tortear ¿Pero no echa tamales? Sí No, tortillas son No, tortillas son Como esta me está diciendo que la quieres ver Y no, yo también la quiero ver Pero también porque así ya A un nivel ya llegando ¿Llegando a dónde? ¿A Chiquemulilla? No, ya pronto la va a ver Ya pronto la va a ver Creo que el tamaño están Las tres que estamos echando No, es que como esta aprovecha como si Un gran guacalante pasa Va a ser algo difícil hacerla delgada No, la vente Así o más delgada las quiere Está buena No creo que No, no, es que venga Ahí se va a ver ya cocida hija Con solo que no quede cruda No, no se preocupe William Está quedando bien delgadita No van a echar grandes adoles Dijo William Es para que coman más verdes ¿Como vendiera la pupusa a usted caro? ¿Como así? No, pues irla Por favor, por cortante hijo No, porque si llegara alguien y le dijera Un ejemplo, yo la también he comprado ¿Quieres pupusar? ¿Quieres pupusar? Pupusar del Orozco No, este es Chepe Este es Chepe Chepe Buenas tardes Me están bendiciendo ustedes Buenas tardes Nada más Chepe ¿Qué venía a ponerle? Un amor Pase adelante Hay pupusas Para la pupusar Es que se coloreando Yo creo que a Jonathan le gana Le tenías que poner el colado Aquí ve Aquí ya lo ponía Y el botecito de escurrido Es que se coloreando Para la pupusar Queso con Orozco Un Orozco tiene amor Le hizo la mano No, pero no le decía No le decía así No le decía así Ojalá Decía ¿Quieres pupusar? De queso con Orozco No le decía así De delgada ¿Le gusta? Yo no sé ¿Usted qué delgada? ¿Usted cómo le gusta la pupusa? Delgada 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 Pero sin mucho material No le decía así No le decía así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es madoradita Sí Yo quiero darle la bienvenida a cada uno de nuestros invitados que están pendientes de nosotros y no se pierden nuestros videos pues decirle ahí que sigan apoyando a nuestra amiga Gaby Así es pidiendo siempre para que quede a paz entre todos nosotros la familia y que siga compartiendo con nosotros esperando que Gaby se sienta bien con nosotros como pueden ver nosotros estamos preparando haciendo pupusas salvadoreñas Así es ahí pidiéndole el apoyo a todos nuestros amigos los suscriptores para que Gaby se quede aquí con nosotros y está un miembro oficial pues no sé bueno ahí van ustedes van a calificarla la van a ver y pues esperamos el apoyo que siempre lo tengan pues yo también estudio a prueba y pues sé lo que se siente y pedirles a los amigos suscriptores que la apoyen por favor Pero en esta ocasión se tienen que dejar las pupusas gruesas porque el frifol está aguadito y se están partiendo No le creo sí Bueno a ver pues ¿Qué va a ser? No yo también les quiero les quiero pedir les quiero pedir bueno ahorita va el ex de la Gaby de la Gaby de la Gaby la cosa de la Gaby grabiela no pues ahí pidiéndole a todos los amigos suscriptores que están siempre pendientes a que apoyen aquí a nuestra amiga este Gaby amiga porque voy incluido a todos si amiga entonces pues esperamos el apoyo de que pues si ustedes dan ese gesto ese gesto la verdad perdón perdón ahí que que los cables me habían pues ido pues me he ido como de veramente como de veramente como de veramente no te la voy a robar para estas pupusas bueno pues decirle que vamos a hacer el esfuerzo de comerlas unas dos porque yo estoy a dieta ajá una dos una dos una dos dice en cámara una dos pero ya fuera cámara unas diez se va a comer mucha gente porque mucho como y mucho me critican y mucho me dicen que te vas a empachar mucho muchas pupusas también y mis sentimientos bueno somos seres humanos pa' y uno siente que le digan eso no es que sabes por qué porque se preocupan por tu salud porque mucha grasa mucha masa muchos frijoles muchas quesillos te puedes enfermer no eso sí pues aprovechando también entonces por eso eso es lo que yo tomo ah no pues claro si estoy a dieta gente ya no voy a hacer retos de comida eso sí no pues la verdad pues aquí estamos compartiendo pues amigos suscriptores pues pues con esta riquísima ah el doble porque Gaby ha hecho competencia y se ha comido 22 mi competencia vaya lo único que ya tenés un rival ahí de que te va a ganar o sea van a ir peleando por eso llenaba bastante y así yo creo que sería un poco menos pa' porque las sodas las que llenan las sodas pero esta bicha dentro de un conto gente es aventada eso sí ahí van a ir los va a ir mostrando pues de su actitud pues de su empeño pues aquí para que todos los amigos suscriptores la apoyen y esperamos esa ayuda pues de todos ustedes amigos yo sé de que pues como vieron pues de que cada uno de los integrantes pues pasamos prueba así como ella pues igual pedimos a todos los amigos suscriptores que pues nos apoyaran así que esperamos el apoyo de ustedes para nuestra amiga Gaby así que la verdad pues nos sentimos orgullosos que estamos reunidos como familia aventura este la vamos a disfrutar mucho y pues él dijo que quería ver a la niña Betty comiendo antes de su operación así que ella está ahí y anda descansando si si muchas cosas mucha fuerza y tampoco mucho movimiento así que por ahí está ya cuando ya tengamos todo hecho todo hecho la vamos a llamar la vamos a llamar a la mesa de honor ahí pues ya sabe así es pues bueno pues yo quiero mandar un saludito a mi amiga Petra Herrero Romina Palazzo Sandra a mi amiga Marlene a mi amiga Rosa qué Diamond it's me ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡No le percancillo! ¡Deja de tocarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Está tocando! ¡Deja de tocarme! ¡Respetame mis chichis! ¡Oh, oh! ¡Oy! Amigos suscriptores, que al que no se suscrito en Populares G.S.B., que se suscriban y esperando que no se pierdan nuestro video... ¡Te llevo el pantalón a mi, Mayú! ¡No hay igual! Y que nos sigan apoyando en Aventuras S.B. y que nos busquen en Facebook como Aventuras S.B. Y que aparecemos esta guapura de muchachos que estamos aquí. No, pues claro. Es rico, por cierto, dije yo, Natalia. Ahí agradeciéndole a todos los amigos suscriptores que ya se fueron a suscribir a Populares S.B. y que ya están pendientes de nuestros videos. Gracias y bendiciones a ustedes, amigos. Gracias, los notificios. Gracias, los notificios. La verdad, para nosotros es de mucho el apoyo que nos están dando. Y pues decirles de que no se pierdan los videos porque en cada serie vienen sorpresas diferentes. Vienen cosas diferentes que nosotros inventamos. Y pues decirles ya a los amigos suscriptores que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Así es. Bien, amigo. Bueno, ya viene pues. ¡Ajuevelo! Va que viene siente la diferencia cuando yo estoy en cámara que cuando está otro va. ¡Ajuevelo! 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 ¡Es que eres compañoso! Como dijo ahí la amiga Marta Mendel. ¡Echale candelas! ¡Echale candela! ¡Hasta Puerto Rico! ¡Bendiciones! ¡Ajá! ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Y tiene fe de pajales? ¡Ay, guacales de la masa! ¡Y al marzo de la masa! ¡Sí! ¡No, nosotros quedamos solas! ¡Sí! Los frijoles como para enchiladas! ¡Sí! ¡Para enchiladas tan ricas! ¿Por qué le ponemos en chelada? ¿Teníamos? ¿Masa? Tenemos el cortito, la salsa Pero los huevos, en vez de los huevos ¿El qué? ¿Los huevos? Es que el huevo es bueno Es duro, es bien rico A mi mejor es la clara, me gusta Hay personas que perciben las soplas I'm sorry Las personas que las soplan Yo mi niño come huevos pero sin sal Me gusta Tiene valor porque es un huevo que sale No lo paso No lo paso, bueno si es crudo Es costumbre Es costumbre de cada quien Es igual como la gente que no es dulce café Silvia que tal pues, como ha estado? ¿Candente o menos candente? Candente Pues si con chispa pues hija Con chispa ¿Cómo vamos ahí con el proceso de Mincho? Lo vi que en un video Usted le estaba reclamando a Caro ¿Cómo estaba esa cosa? No sé, yo por mi vida Yo era la que andaba encima de Mincho Pero, porque yo siento que esto está O sea, me gusta a Mincho Y no lo voy a negar Porque me gusta, me cae bien Toda la cosa ¿Por qué se pone sombrero el bicho? Se quito la barra ¿Los perros que? Se pone botas, se pone pantalón Se pone cincho de charro Este, sombrero y no tiene ganado No lo pelear Ni a pelear, solo caballos Se ponía toda la Silvia ahí Yo no sé por qué lo pelea No, yo le dije toda la carita Porque como ella siempre andaba ahí encima Y encima y pues Mincho no daba el ancho pues O sea, o sea que dice la Silvia Que usted no da el ancho para Mincho Y no así, que voy a decir pues Si ella lo quiere, me lo voy a dejar libre yo Lo que pasa es que este chaparrita Es bien chaparrita Esta perra picosa y ardiente esta bicha Uy, no gente Nomás a ti va más en la cara ahorita Vean como dicen que digamos De lo humilde hay que tener miedo hija Porque esta bichita Sí, se veía todo calladita Lo que pasa es que no se había soltado la bicha Quiebra un plato pero quiebra la Vajilla completa No, pero hay que ser honesto pues En estas cosas porque A mi no me gusta decir mentiras No pues No le gusta a William No hombre, esta bien Esta bien pues Hay que hablar claro, si le gusta a Mincho hay que decir va Si, si es guapo el hombre Y para caramba amiga Si hombre dijo mire Si la candela pues Quiero Pues claro La candela Buena Buena Mira como se hacen delgaditas Y esta aguado el frijol No se puede porque pasa esto Así que están haciendo gruesas El que es perico donde quiere verde hija Lo que pasa es que el frijol esta guapo No, porque miren la pupusa es hecha bien bonita Miren la pupusa salvadoreña ahorita de las chicas aventuras se ven Aquí hay de todo tamaño Aquí hay de todo tamaño Hay grande, chiquita, mediana Turuleca Pamadeca A su gusto dice Al gusto del cliente va Si Y usted como le gusta echarla Cruza o delgada A mi delgada Pero en esta ocasión no se pueden delgadas Porque el frijol esta aguadito Pero es bien rico Suelo que queden bien cocidas hija porque No lo vamos a empachar Ajá no eh Que esta hablando usted de Mincho Dije que Mincho no esta haciendo nada Que ya lo vamos a mandar a sentar Jajajaja Jajajaja No seas tan extrañosa William Que yo no esta viendo a el No es que lo pensó en Baja dijo Y usted como me le dio la mente O sea sinceras ve a este que buen calor Te esta fatigando y sentarte mejor a dejarla a ella Jajajaja Ey la Silvia Volte a ver a Mincho y le levanto un ojito Ayyyy condenada La Silvia es algo mentirosita La Baja dijo que no podía levantar la 6 y cuando mira a Mincho De repente le hagas levantarle una No pues si puede levantarla va pero Solo a el diga Va Ay carito con razón Nos ilusione Micho Nos ilusione dice y miren la sonrisa que tiene De cocodrilos Es que estos van a llevar a fuego De cocodrilos Van a llevar a fuego Van a llevar a fuego Micho Y la nueva que dice pues Por aqui espantando las mojas No avispa A avispa A avispa Bueno asi vamos a ir terminando ya estas confesiones de la Silvia Que dice que esta enojada la Caro porque no se que se trae Mincho y la Silvita No se pierdan estos videos No se pierdan estos videos porque mas adelante van a saber si le dan el beso o no va ¿Quiénes? Yo no se Nos vemos en un próximo ¡Méximo! 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 ¡Méximo!